Cuando se inicia Adobe Premiere Pro aparece una pantalla de bienvenida con los proyectos recientes abiertos y las opciones de abrir o crear un nuevo proyecto. Pinchando en nuevo proyecto permitirá el acceso a la configuración de un proyecto. En la pestaña de general se puede configurar el formato de visualización de la captura y también el área de título y de acción segura que no es más que una guía para determinadas acciones concretas. Por regla general es más cómodo dejarlo por defecto al igual que la configuración de la pestaña de discos de memoria virtual donde se puede configurar donde se almacenan los archivos de previsualización que genera Adobe Premiere para poder trabajar fluidamente. Aunque se pueda editar para optimizar los recursos, la opción por defecto es la recomendada. El punto que sí tiene importancia es el formato de captura. Si el proyecto va destinado a un vídeo en alta definición pincharemos en HDV. Si no, se dejará simplemente en DV. También se puede configurar la ubicación del proyecto y el nombre del mismo. Adobe Premiere almacenará dentro de la carpeta donde ubiquemos el proyecto la información necesaria para poder realizar la edición que deseamos hacer. Para evitar que se mezclen los distintos proyectos es recomendable tener una carpeta para cada proyecto de modo que la información se encuentre ubicada en el mismo sitio. Para ubicar el proyecto en una carpeta hay que pinchar en examinar, apareciendo un cuadro de diálogo. En él buscaremos donde se quiere guardar el proyecto y pincharemos en la opción crear nueva carpeta. Se le renombra, pincha y acepta. En tal que se pulse aceptar, se puede comenzar a trabajar. Una vez configurado el nuevo proyecto en el que se va a trabajar, se debe configurar la primera secuencia. Al igual que con la configuración del proyecto, lo recomendado para comenzar es utilizar algunos de los ajustes preestablecidos disponibles. En la lista se pueden observar distintos formatos, AVC, AVCHD, DV, DVC Pro, HDV, XDCAM, etc. Cada uno de ellos corresponde a formatos adaptados a los distintos estándares de vídeo comerciales hoy en día. Una opción muy estándar y adecuada sería en HDV720P25. A la derecha se puede ver la información y se comprueba que este ajuste tiene una opción progresiva de imagen a 16 novenos y una velocidad de audio de 48 kHz. En la pestaña generales se puede configurar de forma personalizada los ajustes de la secuencia. Sin embargo, esta opción solo es recomendable para aquellas personas que tienen experiencia en la edición de vídeo. En esta pestaña se puede configurar la proporción de los píxeles, modificar el código de tiempo, cambiar la resolución para realizar vídeos con aspectos cuadrados o verticales e incluso añadir un dispositivo externo de reproducción. Finalmente, en la pestaña de pistas se podrá personalizar las capas de vídeo y de audio que tendrá la secuencia, ya sean mono, estéreo, 5.1 con sonido envolvente o las distintas submezclas. Es necesario advertir que al ser un sistema de edición no lineal, Adobe Premiere no trabaja sobre los propios clips, sino que realiza un llamamiento al archivo con el que trabaja. Por eso, al abrir un proyecto se realiza un llamamiento de los ficheros y si estos no se ubican en el mismo lugar, pedirá que se los localice. Si se ha movido todo un bloque de ficheros, al seleccionar el primero, Adobe Premiere localizará el resto sin problema alguno.